hola qué tal amigos nos encontramos en el monumento histórico del castillo del cerro vamos a hacer una visita rápida a ver qué tal están las instalaciones para san cristóvero digital acompáñenos este gran monumento histórico es uno de los tantos que se edificaron en la dictadura de trujillo data del año 1949 y fue construido por el arquitecto francés henry gasón bona está ubicado en la calle prolongación luperón en uno de los puntos más altos del municipio de san cristóbal a 20 minutos de la capital dominicana actualmente funciona como un centro de formación de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario adscrito a la procuraduría general de la república y como tal se conserva como testigo mudo de su historia el edificio consta de grandes habitaciones y amplios pasillos las salas de recibo se encuentran en la primera planta en la segunda funcionaban áreas mixtas abiertas a los visitantes y otras dedicadas a uso privado la tercera y cuarta planta estaba dedicada a uso familiar allí se encuentran los dormitorios del matrimonio y de sus hijos ranfis angelita y radamés los muros curvos al exterior ofrecen el aspecto de una torre semicircular con vistas al magnífico paisaje que circunda el edificio los espacios destinados a salón de música y biblioteca salones de recepción y bailes son amplios y profundamente decorados el espacio más notable es el salón de bar familiar cuyos muros están cubiertos con murales del famoso artista español jose velazanetti quien empleó para este sitio el tema de la fiesta campesina realizado alrededor de la música del merengue en el tercer nivel específicamente se produce una enorme terraza descubierta desde la que se aprecia una impresionante vista del paisaje de la región bueno señores si llegamos al final del recorrido por este monumento histórico el cerro de san cristóbal esta es la parte alta del cerro y estamos finalizando con una bella vista la puesta de sol se ve toda la parte norte de san cristóbal allá donde el sol ya se duerme está por eso acá la parte céntrica de san cristóbal polideportivo ahí está joyola la señora de la consolación y demás monumentos históricos del centro y también de la ciudad así que hasta aquí finalizamos el recorrido unas que otras fotos estaremos posteando muchas gracias por acompañarnos